Triunfo de América de Cali en condición de local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ante el Deportivo Cali, esta vez por Copa Bet Play. Con doblete de Dubán Vergara, el cuadro escarlata adelanta la serie, se pone como favorito para clasificarse a la siguiente ronda y de lograrlo, de poder hacerlo, de sacar un buen resultado el próximo miércoles en el Estadio del Deportivo Cali. Sería la primera vez en la historia de la competición y en la historia de América de Cali que clasifica o que pasa de esta fase final de este certamen que reúne equipos de la A y que reúne equipos de la B y que al final pues termina siempre siendo los equipos de la A los que terminan ganándolo. Fue un partido donde la frase clásico es clásico se hizo valer. ¿Por qué? Todo mundo pensaba, el hincha de América decía América va a pasar por encima del Deportivo Cali. Y él, hasta el hincha más optimista del Deportivo Cali, decía hoy golean al Deportivo Cali. Se esperaba un resultado demasiado abultado por lo mostrado por Deportivo Cali, por lo mostrado por América, pero no fue así. Mucho nerviosismo por parte de ambos equipos, un partido donde estaba muy cerrado el Deportivo Cali, quemando un poquito de tiempo con su arquero Alejandro Rodríguez, con su jugador Harlan Barrera, y eso hacía entrar en desespero al América. Sin embargo, luego en una muy bonita jugada entre Edwin Velasco, Vergara, Leis y por último Vergara, logra vencer al arquero Alejandro Rodríguez, que no tuvo nada que hacer en ese tremendo golazo del jugador número 11 de la camiseta de América de Cali, Duván Vergara. Un tremendo golazo. América lo venía intentando, lo venía buscando. Cali en esos primeros minutos jugaba o al pelotazo o a la velocidad con Anderson Plata, pero no había una generación de fútbol, una construcción de fútbol por parte del equipo visitante. América entonces se ponía adelante con ese golazo de Duván Vergara, y de allí en adelante el Cali se me hizo muy extraño, y esa es una crítica para el Deportivo Cali. Si uno está jugando un clásico, y es entendible también, porque es que si uno está jugando un clásico y son más de 90 minutos en un partido de ida y vuelta, pues seguramente uno quiere tratar de guardar el resultado para el partido de vuelta. El Cali iba perdiendo y quemaba tiempo. No iban a correr, una displicencia para ir a sacar los laterales, para ir a sacar los cornes o los tiros de esquina, era una displicencia porque el Cali no se quería ir lleno del Pascual Guerrero. Cali, en esos primeros 45 minutos, después del minuto 25 más o menos, sostiene la pelota y generó por ahí tres opciones clarísimas de gol. Pero la diferencia con su rival de pato estuvo que América sí la marcó, que América sí es contundente, que América sí es efectivo. El Deportivo Cali no lo fue, y el marcador en los primeros 45 minutos fue de 1-0. Ya en la parte complementaria, como estamos acostumbrados a ver esta América, se repliega un poco, le entrega la pelota a su rival a ver qué quiere proponer, Deportivo Cali no tiene mucho por proponer en este semestre. Y América también quiso explotar los contragolpes, quiso explotar a esos jugadores rápidos como Christian Barrios. Y en una de esas jugadas rápidas, no tuvo tanta contundencia América en esta oportunidad con los contragolpes, porque pudo haber sido un marcador muchísimo más amplio. Pero en la definición, en el último cuarto de cancha América no era contundente, entregaba mala pelota, hacía una de más. Pero en esos contragolpes, al final, le sale uno donde es pena máxima a favor de Holgado. Pisa al jugador del Deportivo Cali, al jugador de América de Cali, y eso hace que el jugador de América se caiga, el árbitro va al bar, y obviamente hay un pisotón clarísimo sobre Rodrigo Holgado, cobra Duván Vergara ante un arquero joven, pero que tiene una muy buena experiencia en la tanda de penales. Duván Vergara lo termina vulnerando, y fue el 2 por 0 a favor de América de Cali. Pudo haber sido más, pudo haber sido más, los contragolpes no fueron contundentes, no fueron efectivos, y Adrián, el capitán del cuadro Escarlata, tuvo la posibilidad o la oportunidad de llevar el marcador al 3-0, pero Alejandro Rodríguez en esta oportunidad, sí se hizo inmenso en el arco del cuadro verde y blanco, y terminó tajando otro penal más que pitarían a favor del cuadro Escarlata. América es lo mismo, ¿no? América está invicto, América, como dice la canción del cuadro Escarlata, América juega para ser campeón. No solamente de esta copa, sino también de la liga, hace un muy buen torneo, una muy buena campaña por parte del técnico Jorge Polilla da Silva, hay unas claves muy importantes ahí, que hacen que este equipo sea uno de los candidatos a llevarse este título de esta copa, que nunca lo ha conseguido, y por otro lado, cambiando de bando, pues es un deportivo Cali que no sabe qué es ganar hace más de 10 fechas, se ha acostumbrado simplemente a empatar, a celebrar empates, a llenarse de mediocridad, y eso pues hace que los jugadores hagan lo que hicieron hoy en la cancha, que es a pesar de ir perdiendo, pues caminar, buscar, perder tiempo, para que su rival, pues no aumentara más en el marcador. El próximo miércoles, entonces, Deportivo Cali tendrá una oportunidad ante su hinchada, para demostrar una mejor cara a la que demostró el día de hoy, poder darle, de casualidad, si es posible, darle una vuelta a este marcador, y hacerle mejor partido a la América de Cali. Seguramente América, irá con una tranquilidad, con este 2 por 0, sabiendo que ya tiene un pie, en la siguiente ronda de esta Copa Betplay, y pensar en lo que va a ser el próximo domingo, cuando visite a la equidad seguros, y ya se ponga al día, el líder del fútbol profesional colombiano. Bien por América, porque viene haciendo las cosas bien, y el Deportivo Cali, pues ahí salvando su categoría, pero de la manera más mediocre. Como el estudiante malo, que pasaba las materias, pero inaceptable, pues así está el Deportivo Cali. Al final terminaba ganando el año, pero no era de una mejor manera. La opinión de ustedes, quisiera saber qué piensan de esta victoria, de esta nueva victoria del cuadro rojo, del cuadro América de Cali, que hoy es dirigido por Jorge El Polilla da Silva. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos, en una próxima oportunidad. Chao.